Acá está el doctor Olmedo, mirá. Fuimos hasta Boulevard San Juan 67, donde se encuentra la clínica del doctor Nicolás Olmedo, para trasladarles consultas de nuestros televidentes. Tengo los dientes de abajo que se mueven un poco. Un dentista me dijo que había que sacarlos y un mecánico dental me aconsejó que esperara. ¿Qué conviene hacer, doctor? Si el técnico de laboratorio les da un consejo, ustedes lo tienen que tomar entre comillas. Siempre es conveniente recurrir al profesional odontólogo. ¿Por qué? Porque el odontólogo ha estudiado muchos años sobre la salud dental. Y el técnico de laboratorio no. Cuando no existían los implantes dentarios, entonces no había otra opción que dejar los dientes el máximo de meses y años que pudieran durar, hasta que prácticamente se caían solos. Pero desde el año 70, que existen los implantes dentales, entonces ya cambió la indicación. Porque ahora lo que tenemos que hacer es salvar el hueso. ¿Qué quiere decir salvar el hueso? Cuando un diente se mueve, se empieza a mover en todos los ejes del espacio. Y entonces se va comiendo el hueso. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacar una radiografía y evaluar. Y antes que se produzca ese proceso de reabsorción ósea, tenemos que sacar el diente y reemplazarlo por un implante. Por último, Marta pregunta también. Me hicieron un tratamiento de conducto hace un tiempo, luego se produjo una infección y me ofrecen dos alternativas. Una es operar y la otra extraerme el diente. ¿Qué me aconseja? Les voy a explicar qué consiste ese tratamiento que le están ofreciendo a usted, señora. Es una, se llama apisectomía, que en términos médicos quiere decir extracción del ápice, que es la punta de la raíz del diente. Cuando un tratamiento de conducto no ha dado resultado, no necesariamente quiere decir que el odontólogo que lo hizo, lo hizo mal. Sino que hay veces que hay modificaciones anatómicas que impiden que pueda tener éxito un tratamiento de conducto. Entonces, ¿qué se hacía antes? Se abría la encía, se cortaba la encía, se perforaba el hueso, se quitaba el hueso y se sacaba la parte más pequeña de la raíz, la punta de la raíz del diente. Pero ahora, desde que existen los implantes, ya no se hace más eso. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos un diente débil que tiene media raíz o tres cuartos de raíz, no tiene la raíz entera, y además vamos a tener el riesgo de la residiva que está muy presente. En lugar de eso, nosotros un tratamiento de conducto falla, lo reemplazamos por un implante. Solución definitiva y se acabó el problema. Esa es la solución. Gracias, doctor Olmedo. Gracias a ustedes.